Mira, estamos en el puente de acá de Media City, ahí está el estadio del Manchester United, ese cartelito rojo que ven ahí, ese es Gordelios, bienvenidos a mi canal, yo soy Gladysera, tus ojos en el mundo, hoy estoy en el aeropuerto de Madrid, Barajas, este es el terminal 1, porque voy saliendo para Londres, nos vamos en un vuelo de Madrid a Liverpool, en Liverpool me va a ir a buscar mi amiga Neritza, que es la dueña de la agencia de viajes, a la que yo siempre le compro todos mis pasajes, ella es súper pana, siempre está pendiente, de mis vuelos, de los horarios, de cuánto me cuesta una maleta extra, de cuánto tiempo antes tengo que estar y me avisa, me escribe, o sea, de verdad que el servicio y la atención es excelente, y bueno, no la conozco, voy a aprovechar esta oportunidad para ir a conocerla porque me invitó a su casa, ella vive en Manchester, así que llego a Liverpool, ella me va a buscar, nos vamos a Manchester, y por supuesto que les voy a estar compartiendo todo por las historias de mi Instagram y de acá de mi canal de YouTube también, Y aparte de eso, pues voy a hacer videos, espero que en las dos ciudades, en Liverpool y en Manchester, no me da tiempo de ir a Londres porque nada más voy por, a ver, tres días, hoy es jueves, me regreso el domingo, jueves, viernes, sábado, bueno, si contamos el domingo son cuatro días, pero no creo que nos dé chance de ir a Londres para conocer súper bien Manchester, pues, Y poderles hacer videos cool, comida típica en Inglaterra, este, y bueno, lo que sea tradicional allá, entonces me emociona mucho conocer eso, conocer un nuevo país, y por supuesto grabarlo para el canal, entonces bueno, acompáñenme en este viaje Vamos caminando a la puerta A, aquí hay un poco de gordelis caminando en el Burger King del aeropuerto Este está súper lindo, yo no conocía este terminal 1, wow, esta puerta está lejos, hay que caminar como 12 minutos Ok, llegamos a las puertas A, ahora hay que buscar el número A6, estos aeropuertos son tan grandes que uno tiene que caminar tanto que los cartelitos te dicen Te vas a tardar 12 minutos desde aquí hasta tu puerta, pero bueno, es divertido, siempre hay muchas tiendas, restaurantes y cosas para entretenerte Mira, hay un parque infantil, miren esto que cool, es como un Starbucks portátil, Starbucks on the go, ahí dice, ¿ves? Entonces, no hay vendedores ni nada, sino que tú mismo eliges tu café y te sirves y aquí tienes todo Oye Están cambiando la puerta de mi vuelo, por eso hay que estar súper pendiente aquí Este, no solo con los megáfonos, sino con estas pantallitas, que es donde está toda la información de tu vuelo, ¿ves? El mío es este, el de Liverpool, dice A6, pero la acaban de cambiar para A5 Miren, ya estamos en Liverpool, o sea, qué fino, me encanta conocer nuevos países, nuevas ciudades, el vuelo estuvo súper chévere, cortico, dormí un poquito Pero lo importante es que al fin, mira, conocí a Nery y a John, conocen a Nery Ella es la culpable de venderme todos los tickets, de que yo no me quede por ahí en los aeropuertos De que lleve mis maletas con el peso que es Con todo eso, me ayuda Nery, está tan bella Gracias Bueno, ahorita vamos a comer porque yo tengo hambre de camionero Llegué y que, como esta mañana con el desayuno, tenía demasiada hambre Mira, vinimos a un lugar que se llama Nandos, es de pollo Y esto está delicioso, es como una pollera cifrina Una pollera fancy Mira todo lo que pedimos Están los pollitos, maíz, dos mega platos de pollo frita por aquí Ahí está otro gen de John Y todas estas salsas picantes Que me encanta porque ellos la tienen así Desde la menos picosa hasta la extra, 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 mega, extra hot ¿Indio comido? Indio oído, ya ustedes saben Mira Nery, ¿para dónde vamos ahorita? Ella es mi guía, mi guía oficial en Inglaterra Bueno, vamos a ir a Media City Es donde está el estudio de televisión de la BBC de Londres Que está aquí en Manchester Que es la zona del Northwest Y hay unas luces muy espectaculares Que ahora lo van a ver Un puente también súper espectacular Y después de allí vamos al Trafford Center Esto es Media City Aquí en Manchester ¿Me estás explicando ahorita todo? Me acaba de contar que esos canales los hicieron hace muchos años Cuando estábamos en la época de la revolución industrial Para trasladar los insumos Y las telas que fabricaban aquí en Manchester Hasta Liverpool Y viceversa La materia prima de Liverpool hasta acá Ah, mira, ¿y ese es el tranvía? Sí, el tranvía ¿Ese para dónde va? ¿O va por toda la ciudad? El final recoge pasajeros Y después chuve nuevamente Hasta la estación de Cornwall ¡Qué lindo! Está súper bonito ¿Y ahí están los estudios de la BBC? Sí, exacto ¿Ese es su edificio principal? Sí, señora, arriba dice BBC Miren, aquí hay otro Nandos Que es donde comimos el pollo hace un rato más temprano John y Neri me están contando que esto está por toda la ciudad Estamos más o menos cerca del estadio del Manchester United Y por ahí también hay otro O sea, están en todos lados Y hace un frío Hace tanto frío Que bueno, tengo las manos Ay, Katy congeladas Y me sale humito por la boca del frío Mira, estamos en el puente de acá de Media City Ahí está el estadio del Manchester United Mira, ese cartelito rojo que ven ahí Ese es Y ya nos tenemos que ir Porque empezó a llover ¿Y no tienes un parado? No, ¿tienes frío? Sí, así Estamos a 4 grados Pero yo creo que la sensación térmica Debe ser más bajita Porque Madrid también tenía 4 grados Y no se sentía tanto frío Como el que siento acá Me llama la atención de esta ciudad Que vi bastantes huecos en las carreteras Otra cosa extraña para nosotros Es que se maneja por el lado derecho del carro Es decir, por el lado del copiloto Para nosotros en Occidente También hay un montón de señales de tránsito Que yo no había visto Por ejemplo, estas rayas en el piso O los cruces peatonales Que están demarcados Sin rayados Sino con cuadritos a los lados Los semáforos también están bien peculiares Porque hay un semáforo para cada carril Es decir, cada carro tiene que ver Ubicar cuál es su semáforo Y estar pendiente del cambio de luz Para poder pasar En Manchester Los centros comerciales cierran temprano Sin embargo, fuimos a uno Que es el que cierra más tarde Into Trafford Center Es uno súper bonito Se ve bastante lujoso Ahí consigues casi todas las tiendas Y tiene una feria de comida Bastante particular Porque tiene la forma de un barco Seguimos el paseo de hoy Siempre con sueño Nunca insueño Sueño tengo yo Ellos están activos Mentira Ellos han trabajado todo el día Y deben estar Y que, ay, qué sueño Pero hay que pasear a Gladys Mira, Nery ¿Cómo se llama este centro comercial? Into Trafford Center Ok Está súper bellísimo Me estás diciendo Que está por varios lugares de la ciudad No, entonces está Hay varios centros comerciales Cadenas de centros comerciales Dentro de UK Hay en Bristol Hay en Londres En Derby también Ok Y otros lugares más De verdad Ahorita no recuerdo Es como decir El Sandville En Venezuela Ok La franquicia Está ubicada en cada ciudad Que sea Muy tiempo poblado Ok Bueno, este está Espectacular Y nosotras nos acabamos De comprar un cafecito En Starbucks Y bueno Este tiene una ventaja Las tiendas cierran Tarde Y mira lo que acabo de ver Una máquina De algodón de azúcar ¿Es eso? Ah no Es para hacer peluches Mi mente gordelia Pensó que el algodón Era El algodón de ropa Era algodón de azúcar Mira lo que hay En el centro comercial Un bello piano Que se toca solo Me está contando Nery Que lo donó Elton John Wow Es el piano Y este centro comercial Está increíble Mira parece un hotel Mira las escaleras Mira las lámparas Por allá está la feria ¿Ven? Allá está el logo De Pizza Hut Y todo eso alrededor Así son Tiendas de comida Y bueno Por este otro lado Siguen las tiendas de comida Mira Ahí está Five Guys ¡Ay qué rico! Estas hamburguesas son Lo máximo A mí me encantan Este es el segundo piso Del centro comercial Del nivel feria Y es como La simulación De que fuera un barco En lugar de las escaleras De mármol Es como Un hall Así súper de lujo Nery me explica Que es como Si estuvieras en un oasis Pues Pero miren la feria Desde aquí Este tiene hasta una piscinita Tal cual un barco Aquí en el segundo piso De la feria Está el cine Mira Vamos a ver Cuánto cuesta Una entrada de cine Aquí en Manchester ¿Cuál es el precio? Sale Seis Seis libras ¿Eso como cuánto es en dólares? Como diez dólares Seis libras Nueve dólares Algo así Mira las que están pasando Ay yo quiero ver Bad Boys Tienen que ver 1917 Veanla A todo el mundo Se la recomiendo Están pasando también La de Harley Quinn Está súper cool 7 dólares con 30 7 dólares Cuesta la entrada Para el cine Es sencillo ¿No? Ya nos vamos Del centro comercial Cierra a las 10 de la noche No vimos muchas tiendas Pero está Muy bonito Mira Yo estoy full desacostumbrada Que está muy mal No lo hago como ustedes A no usar El cinturón de seguridad Cuando estoy en la parte De atrás del carro O sea Yo en Venezuela Me monto atrás Y voy Desamarrada Pero aquí Cada vez que me subo Yo en Ineri Te pusiste el cinturón Amárrate Porque no lo uso Pero si no lo usas Te multan Sí ¿Y cuánto es la multa? Puede ser 200 De 100 kilos Para arriba O te pueden colocar 3 puntos negativos A tu A tu Licencia ¿Y con cuántos puntos Te la quitan? Creo que con 12 Ay papá No En estos países Esto es muy serio Debería hacerlo Para todos Pero bueno En América Latina No lo usamos tanto Así que es una costumbre Que deberíamos nosotros tener Y bueno Me despido por el día de hoy Este ha sido un día Bastante largo Espero que les haya gustado Este vlog Espero que vean Los demás videos Que vienen Full videos Aquí en Manchester Y van a estar súper cool Porque Nery y John Tienen Este Varios años Ya viviendo Tocan Entonces conocen bien La ciudad Conocen la comida típica Así que seguro Van a estar viendo Un montón de cosas cool Suscríbete Para que te llegue la notificación Dale a la campanita Y por supuesto Déjame tu like Y nos vemos En un próximo video Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!